¿Qué tal, mariquitas? Bien, una semana más, somos líderes de la Liga Española. Estamos solo en la segunda jornada y ya llevamos seis puntos. Dos más que los segundones culerinos. Y es que si esto sigue así, de aquí a Navidad ya les sacaremos 20 puntos. Pero bueno, no pensemos en los demás, porque ahora el Madrid solo depende de sí mismo para ganar la Liga. Y es que menuda exhibición, qué espectáculo, qué excelencia. Yo me río cada vez que recuerdo cómo algunos mentecatos decían que este año el Madrid estaba más cerca del Barcelona. Lo que está es el Barcelona a años luz de este Real Madrid estelar, astronómico, brutal. Y es que en solo dos partidos ya llevamos diez goles. No me digáis que no es espectacular. Diez goles que si no fuera una vez más por la lamentable acción arbitral, podrían haber sido doce. Clos Gómez primero nos anuló un gol por un fuera de juego inexistente. Y luego, no contento con ello, perdonó a Cata Díaz, una roja directa por un penalti clarísimo. Y dentro del área, a Cristiano Ronaldo, al que a punto estuvo de arrancarle la pierna. Pero bueno, el equipo que tiene el Madrid este año es tan sumamente potente que levantará la Copa Liguera aunque el Villarato siga beneficiando al Barcelona. Lo de este sábado fue un espectáculo. Abrió la lata Benzema, que después de haber superado con éxito la dura etapa de adaptación, nos demostró una vez más que es importantísimo para este equipo. Continuó luego Cerre Nabo, que tras recibir la durísima entrada de ese chihuahua descerebrado, picó el penalti con grandes dolores en el tobillo. Pero que como no podía ser de otra manera, hundió el esférico en la portería contraria. El tercer gol lo definió Benzema, de nuevo, tras recibir un espectacular pase de Cristiano que provocó en mí un orgasmo espontáneo que me obligó a cambiarme los pantalones a medio partido. Pero bueno amigos, todo lo bueno tiene un precio, ¿no? Y por último el Pipita, nos deleitó con una maravilla de gol que rubricaba la victoria blanca. Dos dedos. Y a todas esas, ¿qué hizo el Barcelona? Pues el Pena, eso es lo que hizo. Pudimos ver a la loca prepotente en el banquillo con una cara de resaca que no se aguantaba. Y es que, como muchos de vosotros sabréis, el gobierno de la región noreste del país le regaló la semana pasada una medalla de oro en un acto de solemne patetismo. Cosa que él cerebró de bar en bar durante días olvidando sus obligaciones como entrenador y no preparando debidamente el partido. Bueno, buena prueba de ello es la alineación inicial que hizo, en la que dejó en el banquillo hambres como Iniesta, Maserano, Villa, Puyol, a Vidal e incluso a Messi. Cuando quiso enmendar el error ya era demasiado tarde y su equipo acabó perdiendo dos puntos valiosísimos. Los dos puntos que separan ahora a Madrid y Barcelona. Y aquí llega mi indagación. Guardiola ve que el barco Blaugrana se hunde y a la vez que el Real Madrid es una nave intergaláctica que viaja a velocidad de rayo hacia los títulos de la temporada. Es por eso que ya está preparando su próximo partido de Champions y que le va a enfrentar esta semana contra el Milan. Pero lo está preparando de una forma poco deportiva. Y es que después de su paso como futbolista por el Brescia aprendió que algunas sustancias pueden ser una pequeña ayudita para conseguir resultados. ¿Qué? Les va sonando, ¿no? El Brescia es un equipo de Italia, del mismo país que el Milan. Así que espera que de Italia, de Milan, le traigan esta semana aquello que desató la polémica el pasado año. Cuando se supo que los jugadores Blaugrana tenían unas pupilas como puños. ¡Nandro Lonato! ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Bueno, ya me despido. Pero antes me gustaría citar una frase que dijo el filósofo Mea Colonias, que no tiene desperdicio. Lo dijo en el... bueno, ahí cuando le entregaron la chapita esa. A ver, dice así. Bueno, no la voy a citar porque no la recuerdo. Pero decía algo como que invitaba a todos los catalinos a levantarse bien temprano para trabajar bien duro. Y es que ya lo dice el refrán castizo. Pero aquí en Madruga le gusta una tranca bien dura. Y puta Barça. Esto es todo, mariquitas.